Usted creció en el año 59 y después ha venido por ahí para reencuentros con sus ex compañeras, ¿no? Habitualmente. Sí, sí, yo he venido, pero no, durante muchos años no, durante muchos años no vine. Bueno, una de las razones por las que no venía era porque no podía pagar los pasajes, ¿no? Entonces vine pocas veces, pero hacia fines de los 90 nos pusimos en contacto de nuevo con todos y a partir de ahí he venido, no sé si todas las reuniones de cada cinco años, pero a varias de ellas. Reuniones de egresados. Reuniones de egresados, sí. Cuando cumplimos los 50 de egresados fue muy bonita porque fue ahí en el Bragado Club, ¿no? Todavía está en el mismo lugar. Fue en el Bragado Club, en un lugar grande, y al mismo tiempo estaban haciendo una fiesta. Los chicos egresados del mismo año de la comercial, de la escuela comercial. Y claro, muchos nos conocían. Sí, sí, me imagino que reencuentro, ¿no? Muchos nos conocíamos. Esa fue en particular muy bonita. Otras veces hemos hecho una misa, una cena, claro, quedamos conversando años y años. Usted vive en San Pablo, ha vivido en Italia, bueno, en distintos países a lo largo de su vida. Y cuando huele a Bragado, que lo hace cada cinco años por ahí, ¿qué le pasa? ¿Qué le despierta, digamos, en cuanto a sus sensaciones? O sea, yo ve todo de vez en cuando, a mí lo... O sea, es una lástima, pero a mí lo que me da es que en los... Porque son 60 años, ya van a ser 65, ¿no? Es que no ha mudado mucho, no ha cambiado mucho. No sé por qué le falta empuje. Yo creo que le falta empuje. No sé por qué es lo que le falta, porque tampoco soy especialista ni en economía, ni en sociología, ni en ninguna de esas cosas que estudian más o menos como se desarrollan esas cosas. Pero a mí me gustaría verles más empuje. Porque creo que, creo, haber leído, que tienen una universidad, ¿no? Un centro universitario, digamos, con carreras. No una universidad propia, no. No. Ajá, pero tienen carreras. Carreras que vienen de otras universidades, sí. Extensiones áulicas. Ah, extensión. Bueno, eso ya es algo bueno, sí. Porque dependiendo de lo que ellos hallen que precisa la región, bueno. Lo más importante es que los jóvenes se queden a trabajar acá, digamos. Claro. Se formen y se queden acá. Se formen y queden acá. Pero eso es uno de los problemas, porque uno se forma. Por ejemplo, digamos, yo me había formado en la licenciatura en el 66. En el 66. Y yo todavía tenía a mi familia acá. Pero si venía acá lo único que podía hacer era conseguir un empleo, una escuela para enseñar. Y yo enseñando soy un desastre. Usted quería investigar. Yo quería investigar. A ver, si pudiera dar un ejemplo de cosas en las que usted ha trabajado, digamos, puntuales, concretas, por ejemplo. Porque la ciencia y la física, digamos, son bastante amplias, ¿no? Sí, se puede hacer muchas cosas. Yo le puedo decir algo. O sea, cuando yo hice la tesis, por ejemplo, trabajaba en superconductividad. Después fui cambiando cosas. Pues claro, todo el mundo cambia, los temas cambian, se descubren cosas nuevas. Y después, en los 80, empecé a trabajar en dinámica no lineal, en varias cosas de dinámica no lineal. Y, por ejemplo, me voy a contar una de las cosas de la cual me siento muy orgullosa de haberlo hecho. Pero en los años 90, en los años 90, se descubrió que los sistemas caóticos separados podían sincronizarse y funcionar juntos. Entonces, enseguida vino un grupo de experimentales que hicieron una experiencia y vieron que la cosa funcionaba. Entonces, ¿qué pasó? Claro, todo el mundo se puso contento en eso, porque, sobre todo los militares, porque los militares vieron una manera de mandar mensajes secretos, ¿verdad? Porque las escondieron, mensajes caóticos y chao, la mando y nadie la consigue leer. Y un muchacho colombiano que trabajaba conmigo en ese momento, Gabriel Pérez, y yo, los desciframos. O sea, agarramos los mensajes que ellos mandaban, que decían, ese mensaje pasa y nadie lo lee, lo descifra, lo agarra en el aire, como fuese, y nosotros agarramos el mensaje que ellos mandaban y se lo desciframos lo que el mensaje decía. Un gran descubrimiento, estratégicamente, digamos. Claro, estratégicamente, sí, saber el odio que me gané de algunos que ya habían ganado mucho dinero para hacer esas cosas. Ahora, para todos esos desarrollos, digamos, ¿hay inversión? ¿Usted ha podido desarrollar su carrera? Digamos, ha tenido, evidentemente, oportunidades, pero porque a veces para la ciencia, qué sé yo, en nuestro país no sé si hay tanto apoyo. No, aquí hay científicos muy buenos. Sí, sí, sí. Muy buenos. Yo creo que sí, que el gobierno no les da suficiente dinero, pero hay gente muy buena. Hay gente muy buena. En mi área es gente como, qué sé yo, Pablo Venezuela, Emilio Corz, no sé, Silvina Ponce Dozo. Hay mucha gente, hay mucha gente. Me van a tener que disculpar mis colegas que no los estoy nombrando, qué sé yo. Gabriel Carlos, o sea, eso se estoy hablando de los que están hoy en día muy, 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 no, trabajando todavía. Pero hubo un físico que falleció un par de años atrás, que era muy conocido en todo el mundo, que era Miguel Virasoro, no sé si estoy oyendo. Él también fue decano o alguna cosa de la... Él en la época de Cámpora creo que fue decano y después se fue del país como casi todo el mundo. Y él fue director mío cuando yo trabajé en Italia, en donde he trabajado. Son. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!